Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele, saber que la que quiero tiene dueño Y sufro, en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciono, no hay razón Sé que soy culpable, no la quiero ¿Por qué será que me enamoro? Donde quiero hay que enamorarse ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele, saber que solo somos muy amigos Me duele, tener que compartir todo contigo Y a veces, y a veces con mirada yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será que me enamoro? ¿De quién no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será, por qué será, por qué será? La marca en el fuego El fuego, ternero al corral El lazo en el viento Y al suelo el vaguá Relincha mi potro Lo voy a amasar Será un buen sillero Para el carnaval Vaya preparando el lazo Mi caballo es bueno Ligero al andar Yo le pego un grito Que vuelva a cobrar Vaya caballo Este eres mi vida Se terminará Si no está tejada La cherosirá Y vamos con la que falta Al monte me gusta Sentirlo bramar Bajo mi coleto Es más lindo No está tejada No está tejada Oh le aflojiste Cada viejo Cebuella en duro Cualquier animal Yo las hago senda Tanto galopar Le canto a mi suerte por ser campeador Yo soy como el aso duro pa'l dolor Pues eres mi vida, se terminará Si no esta teja de lachero se irá Adentro Recordaré algunas cosas, ayúdame chacarera Tu ritmo corre mi sangre, no dejes que yo me muera Siempre de chango yo andaba por caminos polvorientos Cantando con trachaca y con mucho sentimiento Siempre tuve el corazón rebalsando de alegría En las buenas y en las malas cantando noches y días Hay que lindo es ser cantor, llevar en el pecho el canto El cantar cosas bonitas y olvidar lo malo rato Y vamos nomás con la que falta Adentro ¿Cómo podría yo olvidar momentos de travesura? En mi caballo de palo, la ropa de noche y luna Fui melero y montara, cazador de cualquier bicho Solía parar en los montes, el tiempo de los pirichichos Que suene un bombo legüero, una guitarra y un violín Que va a cantar un chaquén que ha nacido en el porvenir Que lindo es ser cantor, llevar en el pecho el canto De cantar cosas bonitas y olvidar lo malo rato A veces siento en las madrugadas Como un relincho junto a un tapé Me trae siempre recuerdos tristes De un vallo hermoso que ya no existe Pues mi alegría murió con él Ya no viene a mi palenque, mi piel caballo no vuelve, no Ya no relincha de gozos y triste, muy triste me encuentro yo Y fue en este mismo tiempo hace dos años que se marchó Pobre mi caballo, vallo, cuando he llorado, cuando él murió Lo atacó la pete fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo Y me clavó en el campo y me clavó en el campo y me clavó sus ojazos Como diciendo, curame vos Y yo con el alma rota le dije, vallo, te lleve Dios Mi pobre caballo, vallo, como una piedra se endureció Lo enteré en un pozo hondo en el potrero donde él nació Maldigo la suerte perra que un día se lo llevó Pobre mi caballo, vallo, cuando he llorado, cuando él murió Cuando he llorado, cuando él murió Cuando he llorado Cuando él murió Maldigo la suerte perra que es pura identidad Tantos caminos andados, hoy mi sueño hecho realidad Por caminos con espinas descalcitos pise tierra Y remendando mi suerte fui creciendo a mi manera Aprendí de la pobreza como rumbear mi destino Junto a las aves del monte empecé a soltar mi trino Tantos ondazos al tiempo gasté todas mis bolillas Pero badeando los ríos supe salir a la orilla Iré mi poncho en el hombro la identidad de mi sombrero Y en mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo Que regalo me hizo Dios que sale de mi garganta Y entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra Yo nací para cantar así me parió mi madre Mis compras se han de callar cuando el corazón se pare Soy dichoso de mi suerte de vivir lo que he vivido Porque en mi canto les guste seré siempre agradecido Iré mi poncho en el hombro la identidad de mi sombrero Y en mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo ¡Gracias! Sobre la voz de might Yo nací para cantar así me poncho en el hombro la identidad de mi Yo nací para cantar así me краje de invitación Gracias.